Bueno, es la prioridad número uno, lo venimos planteando, yo creo que acá hay que trabajar en común, cada uno haciendo lo que corresponde. Este es un buen ejemplo de cosas que tenemos que lograr. Barrio Rucci tenía este destacamento, la vecinal, ustedes lo saben, hizo permanentemente un reclamo por la reinstalación. Bueno, se logró resolver una metodología, le contaba al ministro que también utilizamos nosotros en la ampliación de los centros de salud frente a la emergencia del COVID y que permite una solución arquitectónica más rápida. Y bueno, tratando de que esto sea una norma, ayer tuvimos un contacto con expertos de otras ciudades en el tema y nos hablaban de la policía de barrio. Bueno, tiene que ver un poco con lo que estamos planteando también nosotros, mayor incidencia de la ciudad. Muchas veces se pregunta de qué manera, esta es una manera, buscar un lugar determinado donde sea necesario reforzar una presencia policial permanente, hacerlo con la vecinal y las instituciones del barrio y concretarlo. Así que por eso quería estar presente. ¿Cuál es la institución del barrio? Ha hablado justamente con el ministro después de las balaceras a los clubes de la ciudad de Rosario. Bueno, ya tuvimos otro hecho en la madrugada de hoy, en realidad. Como creo que tiene algunos detalles puntuales, vamos a esperar la investigación del fiscal, porque aparentemente fue un sector determinado del club, así que me reservo de algún modo en relación a ese hecho. Pero siempre es preocupante porque son cuestiones que claramente están direccionadas, son lugares donde se busca intimidar o generar algún hecho de extorsión. Y el ministro anunciaba prontamente algunas medidas en las cuales también creemos nosotros poder hacer un aporte más específico sobre el tema balaceras y extorsiones, que creo que es un hecho que nunca, y lo digo, lo charlamos mucho cuando fue lo del establo como un ejemplo, son las cosas que no podemos dejar que crezcan. El tema de los clubes es complejo, Intendente, porque hay actividades recreativas, hay niños. Es complejo, también es cierto que los hechos que hemos visto atacar han sido puntuales en algunos horarios, que lo que buscan es claramente otra cosa. Pero me gustaría de esto, ustedes lo entenderán, que sea la propia investigación fiscal la que esclarezca, porque, insisto, creo que tiene alguna característica particular, sobre todo en los últimos dos. El ministro Araña habló de policía cercana. ¿En qué quedó el debate en torno a la posibilidad de contar con una policía municipal? Bueno, tiene que ver con eso, yo lo he planteado, nosotros lo hemos dicho, eso se puede dar mediante la creación de policías locales, o se puede dar con mayor injerencia de la ciudad a la hora de definir la prevención policial. Para no entrar en lo que nos encanta en Argentina, que son esos grandes debates institucionales, este es un buen paso. Elegir barrios donde tengamos presencia policial permanente, en algún punto estratégico del barrio. Esto es en lo concreto lo que tenemos que lograr. Esto lo planteó la ciudad, lo plantearon los vecinos, sobre todo de Rucci, el ministerio respondió, es un paso de lo que creemos hay que hacer. ¿Pero quedó de lado la... No, 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 no queda de nada en absoluto. Yo soy convencido de que es imposible que los intendentes carezcamos de potestad alguna sobre el diseño de la actividad preventiva en la ciudad. Entonces, ¿cómo resolver esto? Busquemos el camino más práctico. Tengo que decirlo, para ser franco, que nosotros semanalmente tenemos una reunión de trabajo con el ministerio donde lo estamos haciendo. Lo que no queremos es que eso dependa de la buena voluntad, de la buena relación con un ministro. Creo que institucionalmente debe estar marcado y así queremos dejarlo, porque estas son las cosas que nos faltan. No sostener las políticas. El ministro Laña reivindicaba una experiencia como la de la policía comunitaria, que funcionó bien, que después se dejó de lado. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Esa cosa que tenemos de todo el tiempo ponerle nombres nuevos a las cosas, hacer que las cosas empiecen de nuevo. Acá cuanto más tiempo hagamos lo mismo mucho tiempo bien, mejor nos va a ir.